...honorar a los grieganeses de todos los tiempos, vuestro ejemplo comprometido con la patria. Para nuestra asociación es una gran satisfacción entregar al que no de la villa, don Santiago Llerente, una reproducción histórica de la Cruz de Distinción del Segundo Ejército. Esta cruz formó ofendida por el rey Fernando VII, la Real Orden del 31 de marzo de 1915. Entre los españoles que recibieron esta distinción se encuentra precisamente un gran personaje citado recientemente por el alcalde, hace unos segundos, que es don Juan Martín el Empecinado, un patriota de los pies a la cabeza. Con su permiso, señor alcalde, procedemos. ¡Viva Legandés! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Muchas gracias a todos. Ahora con la invitación del señor alcalde, nos invitamos a la plaza mayor, acondicionar con las casas de finales, y que es el menés de la Festa de la Madre. ¿A ti te gusta esto? ¿Te gusta ti? ¿Y a ti te gusta esto? Bueno, oye, es una cosa más para ver. Hay otra cosa que me gusta más. Esto, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Me explicas bien? 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 ¡Vamos! la guardia marcia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, marchen! ¡Gracias, marchen! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Arrastra! ¡Opload! ¡Gracias! 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 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿No? El que se mueva no se ve la foto, ¿eh? ¡Yo te digo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!